Y todos somos un equipo, ahora sí que buen trabajo en equipo, podría decirle a este niño, pero este es de todo, este es de todo, de todo el equipo, y le doy más que nada gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a mi esposa que siempre me apoya a mi mamá, lo agarré, lo quise y hoy soy campeón del mundo, y gracias a Dios, y gracias a todo el equipo. Yo creo que fue una pelea dura, la verdad, yo sabía que era un peleador duro y me invitó. Entonces realmente me preparé como nunca, siempre me he preparado, no puedo decir que no, pero realmente me preparé mucho con mi trabajo de equipo, mi gimnasio, y acá va mi manejador, que estamos todos juntos, y pues gracias a Dios sacamos con esto aquí en la cintura, y le doy más que nada gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a mi esposa que siempre me apoya a mi mamá, pues ahora sí que lo logramos y vamos a echarle ganas. Sí, no, es que es un sueño, yo creo que nadie se la cree, le quiero dar las gracias a todos, a Marco, a Jorge, a todo, a todos, a todos, no hay, no hay, todos somos un equipo, ahora sí que fue trabajo en equipo, podría decirles es mío, pero este es de todos, este es de todos, de todo el equipo, Marco, Jorge, Viniarón, de todo, de todo, de la arena, de todo, de todo, de todo México es esto, esto es de todo México, y muchas gracias. Sí, no, pues ya no, y ahora sí que, gracias a Dios llegó el golpe, este, yo tenía para los dos cerrados, no más que dije, bueno, son doce, vamos a llevárnoslo, porque vamos subiendo la pelea poco a poco, más, 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 pero pues gracias a Dios se dio esto, y pues bueno, a seguirle, ahora, de aquí he quedado campeón, pero de aquí yo creo que viene lo más difícil, ¿no? Entonces vamos a prepararnos duro, porque de aquí viene lo difícil, ahora sí, le hago, le hago la doga de, de Nesa, entre Nesa y es, ¿qué es? este, Ecatepec, entonces realmente soy de en medio, soy Nesa y soy de Ecatepec, realmente, me, me, bueno, ahora, ahora lo dicen bullying antes, me agarraban de bajada ahí por donde yo vivía, al igual que uno de mis hermanos, pero, no, pues ya aprendí esta disciplina, y gracias a Dios, lo, lo agarré, lo, lo, lo quise, y hoy soy campeón del mundo, y gracias a Dios, y gracias a todo el equipo, muchas gracias a todos. Esteban, eh, en él, durante la, la pelea, eh, estuvo bastante difícil el, el combate, que te iba diciendo, sobre todo, tu esquina, a medida que pasaban los rounds, que se parecía que se iba complicando la pelea, pero que a su vez Cañizales se veía más cansado. Lo que pasa es que, yo creo que en lo que se va acoplando la pelea, ¿no? Yo, de verdad, dije, la pelea se va a dar, no puedo traer una estrategia de pelea muy así, realmente la pelea se va a dar arriba, y pues así se dio, y gracias a Dios tenemos con la mano. En el tema de la pegada de, de Cañizales, Esteban, ¿cómo la sentiste? Porque siempre te mantuviste ahí en el terreno corto, ¿cómo la sentiste? ¿Fue fundamental esa confianza? Pues yo creo que salí yo con, con la esperanza de ser campeón del mundo, realmente, pues gracias a Dios, ahora lo somos, y pues con el hambre, con las ganas, y así vamos a seguir, porque venimos sin nada, igual no vamos a ir sin nada, pero queremos dejarle algo a mi familia, tener algo para mí. Gracias. Esteban, recordar que nos decías, si lo llego a ganar, se lo voy a regalar a mi mamá, de regalo de 10 de mayo. Claro que sí, claro que sí, a mi mamá, ahí está mi mamá, mi esposa, mis hermanos, mis hermanas, porque somos familia de dos hermanos, y realmente hemos pasado por cosas muy duras, también se lo quiero, antes que nada, se lo quiero llevar a mi hermano, que, Jesús Bermúdez, que, que, pues, tiene diálisis, perdió la vista, y, y eso es lo que me ha salido adelante, ¿no? Tenemos las, las ganas de, de querer ayudarlos, y claro, de aquí para adelante, les digo, de aquí viene lo difícil, y vamos a echarle ganas. Seyere, en los puños de los campeones, desde 1930.